El gameto masculino y el gameto femenino normalmente deberían unirse en la trompa de falofia y ahí se produce la fecundación. El primer paso es que cuando se unen las dos células, se tiene una sola célula que se llama cigoto. La siguiente etapa es que el cigoto se va a dividir en dos células, en cuatro células, en ocho células y a partir de la división del cigoto ya tenemos un embrión. Y ese embrión recién después de ocho semanas se convierte en un feto. Entonces cuando empieza la vida, empieza cuando se genera el cigoto. Eso no es un embarazo todavía, el embarazo recién ocurre con la implantación. Porque el solo hecho que un óvulo haya sido fecundado por un espermatozoide y que incluso se haya transformado en cigoto no garantiza que la mujer esté embarazada. Entonces no se puede hablar de aborto si por algún motivo un embrión detiene su crecimiento antes de la implantación. Por eso que nosotros para la definición que tenemos de embarazo, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, es que el embarazo es una etapa de la vida que comienza con la implantación y que termina con el parto.